Muy buenas noches, sean bienvenidos a Informe León. En los próximos minutos volveremos al pasado de la mano de nuestro archivo, en concreto a la década de los 90. Recordaremos la gran inundación que provocó la rotura de una tubería en el entorno de la Plaza de Toros, también la inauguración de la Ronda Este en el año 92, el mecanismo de control del reloj de Santo Domingo en ese mismo año o cómo se vivía la noche leonesa en el 91. También retrocederemos dos décadas porque hoy, 14 de marzo, se cumplen justo 20 años de aquellas elecciones que le dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero. Dos décadas han pasado desde la llegada de un leonés a la Moncloa. Todo esto en los próximos minutos. Aquí comienza Informe León. Bienvenidos. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Ferraz en el año 2000, era el diputado desconocido, pese a llevar en esta Cámara más de 15 años. Cuatro años después, en 2004, alcanzó el Gobierno de España. Hoy, 14 de marzo, se cumplen justo 20 años desde que la provincia leonesa le diese al país su quinto presidente del Gobierno de la Democracia. Su vocación política despertó en 1976. José Luis Rodríguez Zapatero tenía entonces 16 años y asistió a un mitin de Felipe González en Gijón. Al cumplir la mayoría de edad, se afilió a las juventudes socialistas y, diez años después de aquella Asamblea en Asturias, se convirtió en el diputado más joven de la historia de España, en una Cámara que ya no abandonaría hasta el año 2011. José Luis es una persona de fuertes convicciones. Yo creo que es algo que viene incluso de familia. Su abuelo fue represaliado, fue fusilado durante la Guerra Civil y eso le marcó mucho su vida personal y, evidentemente, su vida política. Yo creo que Felipe González fue un referente para toda la gente en el fin de la dictadura, en el inicio de la democracia y yo creo que suscitó muchas pasiones. Fue en el año 2000 cuando dio el salto a Ferraz. Ganó por nueve votos a José Bono, la secretaría general de un PSOE que iniciaba un cambio. Veníamos de una época que tenía que renovarse el Partido Socialista y él lideró ese cambio, con gente joven, con gente veterana, en definitiva para adaptarnos a lo que demandaba la sociedad. Bueno, se inicia el cambio tranquilo, ese ha sido mi lema central de campaña y por tanto tranquilidad. Cambiar el partido, ser una oposición útil socialmente y renovar profundamente las estructuras internas y formular un proyecto político para la sociedad de modernidad, de avance, de una nueva izquierda que gane el futuro a la derecha en este país. Y ganó a la derecha. Cuatro años después de estas declaraciones llegaba a la Moncloa. Era marzo de 2004. España acababa de vivir el peor atentado terrorista de su historia. Que se podría atribuir a focos de Al-Qaeda en España. Habrá que terminar de confirmarlo, aunque como les decimos las fuentes oficiales, fuentes del Ministerio de Interior apuntan a que ha sido la banda terrorista de tal la que se ha encargado de provocar esta masacre. Aunque el Partido Popular partía como favorito, el atentado y la decisión del gobierno de José María Aznar de mantener la hipótesis de la banda terrorista ETA recibieron su castigo en las urnas. El PSOE de Rodríguez Zapatero, candidato por primera vez, ganaba con holgura las elecciones generales del 14 de marzo. Así se seguía la noche electoral en el partido en León. Todas las encuestas en aquel momento indicaban que el Partido Socialista iba creciendo y eso es algo que yo creo que es determinante. Evidentemente, yo creo que el talante que demostró el presidente Zapatero, también el carisma que él tuvo al abordar aquellos acontecimientos, marcaron un poco y hicieron que creciera como líder. Esto es un poco lo que observó la ciudadanía y luego le dio su voto para que fuera presidente. Rodríguez Zapatero obtuvo el 42% de los votos y 164 escaños a 12 de la mayoría absoluta. José Luis Rodríguez Zapatero es ya presidente electo del gobierno, 43 años, nacido el 4 de agosto de 1960 en Valladolid, licenciado en Derecho por la Universidad de León, que está casado y es padre de dos hijas. Es, como él se ha definido muchas veces, un leonés de Valladolid, del presidente saliente. A partir de ese momento, León comienza a tener de la mano del nuevo presidente del gobierno presencia en el plano nacional. En su primer mitín, tras este triunfo electoral, Rodríguez Zapatero comprometió que la ciudad acogería su primer consejo de ministros. Un consejo de ministros que en el transcurso del año 2004 celebraremos en León. Y se hizo y dejó esta imagen. Sin lugar a dudas fue un momento muy importante porque era algo que no se había producido nunca. Y desde el primer momento dejó de manifiesto su compromiso con esta tierra, con su provincia. Sería la primera de muchas visitas, actos, inauguraciones y congresos en León. De hecho, el presidente inauguraba curso político cada año en Rodiezmo hasta que el fin de la minería y la crisis económica acabaron con esta costumbre. Solo en los primeros seis años fueron más de 30 visitas oficiales relacionadas con los que serían sus proyectos estrella. El Inteco, la ciudad de la energía, la ampliación del aeropuerto y de los juzgados, la nueva estación de tren, el CRE de San Andrés, el centro especializado de alto rendimiento o el quinto batallón de la unidad militar de emergencias. Su paso por la Moncloa dejó grandes avances para León. Por ejemplo, podemos hablar del Inteco, del actual INCIBE, de la Ciuden, del centro de tratamiento de multas. Todas las multas de este país se tramitan desde la provincia de León. La unidad militar de emergencias, que tiene un batallón en esta provincia. El parador de Villafranca, el aeropuerto de León, inversiones en trenes, en infraestructuras. En definitiva, más de 4.000 millones que nos permitieron generar mucho empleo, generar iniciativas empresariales y supuso que pudimos recuperar de nuevo los 500.000 habitantes, que los habíamos perdido durante el gobierno del Partido Popular de José María Aznar. De nuevo se generó una esperanza y una iniciativa de que León tiene futuro. Muchos de los proyectos trascienden las legislaturas, trascienden los mandatos, pero yo creo que es algo de justicia reconocer que el momento más próspero que ha vivido esta provincia fue durante las dos legislaturas que gobernó el presidente Zapatero. En el ámbito nacional, Rodríguez Zapatero lideró una España de grandes avances sociales. Perseveró en una sociedad más equitativa, reconociendo a título pionero en Europa los derechos de los matrimonios homosexuales, reformando la Ley del Aborto, legislando la cobertura de la dependencia doméstica, agilizando los trámites del divorcio y asumiendo como prioritaria la lucha contra la violencia de género y las discriminaciones. A los presidentes del gobierno se les conoce por las leyes que impulsan y creo que el presidente Zapatero impulsó leyes muy importantes. La Ley de Igualdad, la Ley Integral contra la violencia de género, la Ley de Dependencia, la Ley de Memoria Histórica, la Ley del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo, en definitiva hizo de España un país más justo y decente donde vivir y ese es el gran legado que nos ha dejado el presidente Zapatero. Durante su mandato terminó el terror de ETA y se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Y también durante su gobierno el país vivió serios problemas económicos. Se le acusó de excesiva pasividad y de negar una crisis en la que vio demasiado rápido los brotes verdes. Se disparó el paro hasta los 5,2 millones de españoles y en las cuentas públicas quedó un déficit del 8,5% del PIB. A Rodríguez Zapatero se lo llevó la crisis, aunque también hay voces que defienden que influyeron los movimientos orquestados dentro de su propio partido por parte de varones e incluso de algunos a los que él consideraba amigos. Tuve una alta tradición por parte de casi todos los varones y entre ellos algunos amigos, algunos amigos y colaboradores principales. Yo creo que desde ese día está bastante quemado, sinceramente yo creo que no se lo esperaba y cuando le intentaron preparar un congreso que lo daban por hecho, yo creo que también lo viví en primera persona, no con él, pero sí con algunos de los que estaban en el negocio y a él ni se lo comunicaron. Yo, fíjese, no tengo esa opinión. Yo creo que el presidente Zapatero es una persona muy querida en todo el partido, en nuestro país y evidentemente él dijo siempre que iba a estar dos mandatos, dos legislaturas y que después dejaría la política activa. Y creo que es algo que cumplió y es algo sano porque creo que está bien poner un fin, un límite en este tipo de cosas. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre y para ello ejerceré la facultad constitucional de convocarlas el día 26 de septiembre. No se presentó nuevamente a unos comicios que adelantó cuatro meses y en noviembre de 2011 Rodríguez Zapatero pasó a ejercer un cargo que le acompañará toda la vida, el de expresidente. A mayores, desde entonces, tiene otro cargo, aunque para este no hay nombramiento oficial, el de embajador de la provincia leonesa. Él está muy vivo en la política, creo que tuvo una etapa muy intensa como presidente del gobierno y ahora evidentemente tiene una etapa intensa como militante del Partido Socialista y colaborando allá donde se le pida ayuda. Esa es la etapa que yo veo del presidente Zapatero. Y como digo, los leoneses y las leonesas pueden estar orgullosos del trabajo que realiza, de mucho del trabajo que realiza en la sombra y que siempre está disponible, como digo, para abrir una puerta a esta provincia. Yo estoy muy orgulloso de la herencia que dejó el presidente Zapatero y que ahora el presidente Sánchez ha retomado, pero lo que percibo en la calle y en la sociedad leonesa es un reconocimiento a su figura. Y también quiero decir que a día de hoy él sigue colaborando de una forma discreta pero con la misma intensidad. Los parlamentarios leoneses, en el Congreso, en el Senado, pero también alcaldes, alcaldesas, podemos contar con él para los temas que interesan a la provincia de León. Es nuestro mejor embajador y esto es algo que también indica la generosidad que él tiene. Desde ese puesto dejó pasar el tiempo para volver en los últimos años a primera línea de mítines y entrevistas. Zapatero es, 20 años después de llegar a la Moncloa, el buen escudero de su nuevo ocupante de Pedro Sánchez. Él nunca ha dejado de estar activo, pero siempre suele tener un papel discreto, porque él siempre tiene una máxima, que lo mejor está por venir. Y él colabora con muchas personas sin ningún interés, más que León avance, que a España le vaya bien. Y esto yo creo que es algo que hay que reconocer. Ese talante que tiene él, que se ve en el día a día. Y que algo que dijo en la noche que fue elegido presidente, que ha cumplido, que el poder no le iba a cambiar. Y yo puedo decir que el poder no cambió al presidente Zapatero. A José Luis Rodríguez Zapatero la historia sí le otorgará un sitio en León, la provincia que le dio al país su quinto presidente del gobierno, el del buen porte, la educación y el talante. Aquel diputado desconocido que llegó para modernizar el socialismo. En nuestro regreso al pasado, el que posibilita el archivo que tiene esta casa, viajamos a la década de los 90. Quizá recuerden la gran inundación que la rotura de una tubería provocó en el entorno de la Plaza de Toros de León. Hoy se la vamos a mostrar. También les ofreceremos una imagen curiosa y sorprendente, la ronda este sin coches. Les ofreceremos las imágenes de la inauguración de esta carretera. También recuperaremos un reportaje de cómo era el ambiente de la noche leonesa en el año 1991 y conoceremos el mecanismo de control analógico de reloj de Santo Domingo. Unas imágenes del año 1992. Prepárense para vivir con nosotros un regreso agradable al pasado, en concreto a la década de 1990. No, no es Venecia, aunque lo parezca. La rotura de unas tuberías provocan una gran inundación en las inundaciones de la Plaza de Toros. Los coches góndola siguen circulando, con dificultades, pero cruzan de igual modo por el nuevo Gran Canale. Los peatones lo tienen más difícil y buscan lugares para badear. La grúa tiene que llevarse a vehículos aparcados para que las máquinas excavadoras puedan reparar la avería. Y la gente duda en bajarse. Ese día no llevaba las catiuscas. Otros ciudadanos deciden mojarse. Es un 4 de julio y hace calor. Finalmente el que se moja es el operario de la grúa. Nuestros compañeros de la crónica se ven realmente afectados. Sus instalaciones se ven inundadas. El problema que hay está en que no pueden cortar la presión de golpe, cerrar y cortarla porque saltaría en otro lado. Tienen que quitarle presión general a toda la... y cerrar el sector entero. Entonces... Los bomberos sí llevan las catiuscas, los trabajadores de la crónica no. Se remangan los pantalones, empieza el deshago. Nuestro bombero con catiuscas corrige la dirección del chorro. Al fondo hay un cowboy con polainas de plástico circulando con dificultad. Diferentes estilos de pret-a-porter para una misma solución. El agua asedia la vieja plaza de toros y los coches navegan como pueden por los afluentes de Papalaguinda. Pies descalzos y bicicletas convierten en un boulevard costero a la calle Cartagena. La ronda este se inaugura el 22 de julio de 1992. Es un tramo de 6,3 kilómetros de doble calzada que discurre desde la Nacional 630 hasta la rotonda de Carrefour, donde conecta con la Nacional 601 y con el tramo urbano de la Circunvalación. Consta de cuatro enlaces, un primero con el Complejo Hospitalario de León, un segundo con la Avenida de Mariano Andrés, un tercer enlace con la localidad de Villa Obispo de las Regueras y la Universidad de León, y un último cuarto enlace con el Parque de la Granja y con la zona de la Candamia. Aquí estamos viendo como un grupo de personas disfrutan de un paseo en bicicleta por la carretera. Quedan escasas horas para su inauguración y saben que ya no lo podrán hacer nunca más. Otros corren, pero piensan lo mismo. Poder apreciar la visión del hospital, muy lejos todavía de la reforma, sin circulación, es algo llamativo. No hay coches, no hay ruido. Cerca de Villa Obispo hay más bicicletas. Y una explicación para autoridades y vecinos de cómo era la obra que inmediatamente se va a inaugurar. Y por fin el corte de cinta. Las tijeras parecen nuevas para la ocasión. Al grito de fuera a fuera, algunos vecinos muestran su desconformidad con la obra. Parece que las explicaciones anteriores no les han convencido. Hace falta otra explicación más. No jueguen a profetas negativos. Jueguen a profetas positivos. A profetas positivos. ¿Ustedes creen que aquello está de paso? Bueno, con todas las solicitudes. También les digo que sepan ustedes que hay una experiencia muy importante y que hacemos muchísimas obras. Este año vamos a olvidar en 22 horas de España. Tenemos una experiencia muy importante. Los semáforos, si se respetan, como se van a respetar, como lo respeta todo el mundo, pues podrán ustedes pasar perfectamente. De todas formas, vamos a seguir el tema y les vamos a hacer. ¿En las condiciones se ha quedado? No sé, en los semáforos, aquello es imposible que los teatones podamos pasar en algún momento. ¿Y menos críos? No, ya no solamente niños ni personas mayores. Aquello lo primero que está, los accesos ¿A dónde están los semáforos? ¿Eso está? Sí, los accesos que están los semáforos hay que mejorarlos. El día que llueve hay un barrija de bañito. Pero aparte de eso... Pero eso se mejoran mañana. Pero bueno, aparte de eso, ¿dónde los han puesto los accesos? Porque es que tenemos que dar vuelta casi a medio. Para poder pasar, no tenemos que tomar esa idea. Bueno, pues... Y por fin, tráfico. No, ya no ven las bicicletas. Vamos ahora con la noche leonesa. En aquel momento, capitalizada por la calle Lancia. Una vez más, nuestro compañero Marco Romero fija su mirada en la vida y trabajo de los camareros. Su visión queda patente en este reportaje. Vamos con él. Aunque sigue teniendo tiempo para continuar con sus estudios. Solamente unos metros separan a nuestros protagonistas. Javi entra a las nueve de la noche a trabajar. Es el encargado de Chasis, uno de los pubs de la calle Lancia con más marcha. Él abandonó sus estudios hace algunos años para integrarse al mundo profesional. Tanto Javi como Silvia tienen una función clara en su trabajo. Cuando llega la gente, todo tiene que estar a punto. Colocan los vasos, reponen las bebidas, cortan los limones y acomodan el pub para todos nosotros. Bueno, pues yo llego aquí a las once. Enciendo las luces, entro, bueno, abro yo, abro yo sola. Pongo la música, lo limpio todo y abro el pub para que ya no empiezo a traer la gente cuando quiera. Y no los voy colocando botellas y cosas así, mientras entran. Nada, doy las luces, enciendo el equipo de música. Pongo música, nada, coloco el billar, luego coloco los ceniceles que no los he puesto hoy. Si hace falta poner algún refresco del tiempo, pues lo repongo. Y limones, claro, cortar los limones. Y nada, eso, mirar las cajas, hace falta cambio o algo. La máquina del hielo, los servicios, hace falta papel o jabón. Nada, cosas de estas. Vasos, igual hay que sacar, reponer vasos durante 300 semanas. Eso, la máquina del tabaco, nada más. Un breve paréntesis marca las horas de relax antes de que su trabajo se convierta en una contrarreloj. Esto sucederá hacia las 2 de la madrugada, hora en la que la mayoría de los jóvenes leoneses abandonan el barrio húmedo para acercarse a Lancia. La temporada estival no es época afortunada para los empresarios de esta zona. Javier Garmón nos lo cuenta. No tan bien como el año pasado, porque hay menos apulencia de público. Pero bien, no nos podemos quejar. Lo poco que hay en León se mueve por Lancia y algunos dicen nada. A pesar de este fenómeno, los viernes son la única salvación para los pubs. Sin embargo, el resto del fin de semana, los pueblos de nuestra provincia tienen más atractivo para la marcha nocturna. Pues bien, pero la gente se va afuera. Hay sitios de fuera que se va Valencia-Don Juan, La Magdalena, por ahí. Sí, los a dos solemos ir a Valencia-Don Juan o mañana, por ejemplo, vamos a ir a Saúl, que son las fiestas. Al filo de las 3 de la madrugada, el ambiente ha cambiado de color. Hemos vuelto al lugar de trabajo de Silvia y de Javi y ellos mismos nos cuentan cómo va la noche. Todo está animado, ha habido gente, hay gente, vamos, y bien. Por lo menos, bueno, como el viernes, el viernes pasado también estuvo así, ¿no? Bien. Mañana será mejor, por eso hay que aprovechar, no, mañana será peor, por eso hay que aprovechar hoy, que bueno, el momento bien, ¿no? Está bien. Pues mira, esta noche ha ido bastante bien, mejor de lo que esperábamos. La gente a las 2 y media 3 se ha ido, pero luego ha vuelto otra vez. Se ha estado en la barra, se ha movido, se ha reído, muy bien, ha estado muy bien la noche. Entre tanto, detrás de la barra se agolpan intentando pedir una copa. La música mueve sus cuerpos embriagados por el alcohol y además lo hace a ritmo cañero. La noche es larga y calurosa, por eso es preciso refrescar el cuerpo y cargar la mente con las copas, que no destacan precisamente por su bajo precio, oscilando entre 400 y 500 pesetas el combinado. El whisky es la bebida estrella de la noche, aunque teniendo en cuenta el bajo presupuesto de los jóvenes, la mayoría de estos no pasarán de un par de consumiciones. ¡Una noche! ¡Dos mil y pico! ¡Mogollón! ¡Mogollón! No preguntes que luego mi madre... ¡Ah, sí! ¡Tres mil pedazos por ahí! Amanece y nuestros protagonistas nos cuentan cómo ha ido la noche. ¡Ay, muy cansado! ¡Estoy! No te rías, estoy cansadísimo, de verdad, hostia. Había muchísima gente y bien, ¿no? Además la gente, bueno, a última hora os habéis ido, ha llegado gente súper bien, ¿no? O sea, muy bien, muy animada, con una marcha increíble, ¿eh? Estoy muy cansado. Estoy cansado, pero con ganas de salir y... Sí, porque estás cansado, pero sales de aquí, te vas a otro sitio y parece que como que se te va el cansancio, ¿no? Las puertas de los pubs comienzan a cerrarse, pero la noche continúa para muchos de ellos en otros locales. Este reloj de Vidal fue colocado el 14 de diciembre de 1929. No, todavía no existía Televisión de León, ni otras cadenas. Se puso en la Plaza de la Libertad, hoy conocida como Santo Domingo. Era un referente, se convirtió en un lugar de citas. Bueno, como suena engañoso, de quedadas, que dicen los mozos de hoy. Tras sufrir varias transformaciones, hoy comentamos esta estampa presidida por el reloj, en el año 1994. Bullicio, la gente sigue paseando bajo su sombra. Al fondo, la Diputación, con el tráfico que bajaba y subía sin cesar por la calle ancha. En la esfera del reloj falta la L de Vidal. Comienzan los achaques. El rótulo del parking ya no pone Espera, se puede leer Esera. En este recorrido por los alrededores del reloj, podemos ver la obra en el Hotel Oliden, con la L que le falta a Vidal. Tiene un acumulador de corriente, para que en caso de que falte la corriente, la máquina siga andando, aunque las aguas no se muevan. En cuanto vuelva a recibir corriente... Esta es la maquinaria que gobierna el funcionamiento. Botones, relés, empalmes de cables, enchufes y el automático. Aquí la L de cables está muy presente. Como pueden ver, última tecnología. Y bien cuidada. No sabría decirla. Yo la conozco ya hace por lo menos 12 años. La máquina está aquí ya. Y hasta ahora no ha tenido ningún fallo. El único fallo que tiene es cuando las agujas están al aire libre. En invierno, cuando nieva, que se cargan de nieve las agujas, se hielan. Entonces, para la receptora, pero la máquina no le sucede nada. O sea, va aparte, sigue andando. Lo único que se descombina a la hora y vuelve a combinar. Pero eso solamente sucede cuando hay una helada muy fuerte o que se cargan las agujas de nieve. Nada más. ¿Tiene un mantenimiento muy costoso ese sistema? Si tiene un... ¿Mantenimiento muy costoso? No, mantenimiento costoso ninguno. No tiene nada absolutamente. El problema es el subir allá arriba. Y con este regreso al pasado les decimos adiós. Informe León se va, se despide por hoy, pero recuerden que regresará con ustedes en cuestión de siete días. Aquí los esperamos en La Ocho León. No nos fallen. Adiós.